Hola chicos, buenos días, nos encontramos en nuestra casa, en la Volkswagen, exactamente en la avenida Venezuela, en Sur Motors, auspiciador oficial del Día Mundial del Escarabajo del 2024 Aquí estamos con nuestro amigo Frank y en este momento nos va a mencionar un poco más del modelo Nibus Te comento un poco acerca del Volkswagen Nibus Volkswagen Nibus es un vehículo moderno con un perfil un poco deportivo, que tiene gran capacidad de carga, un excelente consumo Coméntanos sobre la seguridad, que tan seguro es la Nibus Ah ya, perfecto, todas las versiones no solamente Nibus, sino que también todos los vehículos Volkswagen cuentan con 5 estrellas de seguridad En este caso vamos a encontrar 6 airbags en absolutamente todas las versiones y también vamos a encontrar un chasis con deformación programada Entonces esto garantiza la seguridad de los consumidores Como te estaba comentando Volkswagen T-Cross, esta que estamos viendo es una versión Comfortline Que va a tener un habitáculo muy muy amplio, además de eso tiene un motor 1.0 turbo que está generando hasta 200 Nm de torque Es decir, la fuerza que tiene este vehículo es impresionante Por otro lado también podemos ver que este vehículo tiene una capacidad de carga de 500 títulos Entonces es más que suficiente para que una familia pueda llevar absolutamente todas sus cosas y estar de manera cómoda tanto en viajes como también en la ciudad Hola chicos, estamos en el área de Postventa de Sur Motors de la marca Volkswagen Estamos con nuestro amigo Samuel Márquez ¿Qué tal amigos Samuel Márquez? Coméntanos qué significa Postventa Postventa en Sur Motors significa todos los servicios Después de adquirir tu unidad nueva, vienes a nuestro taller y realizamos servicios de mantenimiento, planchado y pintura, correctivos Si tienes algún servicio de choque también realizamos servicios de auxilio mecánico con grúas, lavado, alineamiento y balanceo de las llantas Todos esos servicios utilizamos en lo que es el servicio de postventa junto con un escaneo y utilización de las marcas originales Nos puedes ubicar en nuestras sedes, nuestra sede principal es en Arequipa, en la avenida Venezuela 2515, Parque Industrial y en la avenida Aviación en Cerro Colorado También tenemos sucursales en provincia a nivel nacional, Juliaca, Moquegua, Hilo y en Camaná también tenemos una sucursal en la cual nos puedes visitar y hacer todas las consultas con respecto a postventa Estamos con nuestra amiga Andrea de Sur Motors Andrea, coméntanos, ¿cómo los ubicamos? Sí, los invitamos a que nos visiten en nuestra tienda de Sur Motors, en la avenida Venezuela 2515, Parque Industrial, en todas nuestras sedes Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Sur Motors en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok Y te esperamos este 23 de junio a partir de las 10 de la mañana en la cancha Rufel de Selva Alegre Para poder disfrutar del día del Volkswagen Escarabajo 2024 Nos vemos